La luna de repente no sabe que hace mucho antes Me gustaría saber si esta ciudad tiene más luz ¿Por qué no haces ocurrir fotografías por las esquinas del dios? Si te entiendes mi admiración Y todos tenemos ¡Brazos arriba para viva Suecia! ¡Gracias! 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 Que aquí todo tiene sentido ¡Hey! Que aquí todo vale la pena Que siempre estamos unidos Mejor es ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Algo es muy grande! Cruzar horizontes, dejar nuestro nombre en el último lugar Y el libro de donde sabemos el norte, la voz, el ángel, la caña Si ganamos tu mano, la mano del cielo, la luz del presente, evitar tu verdad Siento consciente que nada resuelve, si ahí está Y gracias a todos los que venís hasta Torelo Que os acercáis desde las provincias de Talavera De Benítez, de Benítez, de Benítez, de todas las partes de España Y vamos a poner que esta todavía no pudo darles una Hoy soy no rebota el presidente Y no ha reconcedido Siempre se muere